¿Por qué razón te tengo que admitir que te parezcas a mí si no soy como nadie? ¿Por qué razón quieres aparentar que eres original y no engañas a nadie? Si en tu interior no llevas la creación y te falta inspiración, para enfrentar el reto, será mejor que olvides de una vez que soy lo que tú quieres ser y te exijo respeto. ¿Por qué mi música es tan natural? ¿Por qué mi canto es original? Porque mi orquesta tendrá un similar, pero tiene un sello que hay que respetar. ¿Por qué mi música es tan natural? ¿Por qué mi canto es original? Porque mi orquesta tendrá un similar, pero tiene un sello que hay que respetar. Si quieres que te diga una cosa, te diga una cosa, tú te pareces a mí, pero yo no me parezco a nadie. A la hora de expresar la música que yo llevo por dentro, hay que lo hago con sentimiento original y con tremenda sabrosura natural y que me dio mi mamá y mi papá al nacer. Pero yo no me parezco a nadie, si no quiero mala interpretación o no. Por lo que digo en mi canto, somos pioneros, somos sinceros, somos los nietos de los abuelos del sol. ¡Espújalo que decarto! Empújalo que descarto Oye Empújalo que descarto Llevo la clave y yo te lo digo de corazón Empújalo que descarto Empújalo que se cae, que se cae Empújalo que descarto Te juro que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie Empújalo que descarto Mira y dice Mira cómo se me van los pies Mira cómo se me van Ahí corre el agua Mira cómo se me van los pies Mira cómo se me van Se me van, 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 se me van Repítelo otra vez Mira cómo se me van los pies Mira cómo se me van Mira cómo se me van los pies Mira cómo se me van Se me van, se me van Se me van, se me van Se me van, se me van Se me va, se me va